Mesa completa. Así fue como tuvo lugar esta rueda de prensa. Y es que por unanimidad, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó fiscalizar los contratos del metro. En este marco, el alcalde capitalino explicó que se solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado con el fin de que se intervenga y se realice informes sobre lo realizado hasta la fecha referente a la construcción, fiscalización, operación y gerenciamiento del metro. No he encontrado ningún concejal ni ninguna concejala que se opusiera a que se hiciera un ejercicio de fiscalización sobre los principios legales establecidos, sobre el principio de debido proceso y considerando todos los elementos que devienen del contrato de metro de Quito. Esto porque los contratos deben ser transparentes, afirma. En este marco, se refirió también a la posibilidad de contratar una auditoría internacional. Yo creo que en esto no es ninguna novedad. ¿Quién en el país tiene la experticia para analizar todos los detalles, los detalles más técnicos del metro de Quito? No creo que tengamos la cantidad de experticia. El pasado 20 de junio, las votaciones en el Consejo fueron insuficientes para dar paso a la conformación de una comisión multipartidista de fiscalización. Hubo ocho votos a favor, siete en contra, cinco abstenciones y dos ausencias. No obstante, dos días después, los ediles cambiaron su decisión y se resolvió fiscalizar a la obra más grande de la capital. Entendemos que es una situación técnica y creo que la ciudad necesita un apoyo en este sentido. Hemos actuado todos de una manera transparente y quiero ser empático, pensando siempre en que la fiscalización del servicio es restricta. El proyecto de la primera línea del metro de Quito tiene una inversión superior a los dos mil millones de dólares y se espera que este sistema de transporte funcione a finales del 2023.